Bienvenidos a un nuevo video de tu canal Ángel Roxana Vladimir Serrón vuelve a estar inhabilitado para ejercer cargo público Lo último La segunda sala de apelaciones de Huancabelica dejó sin efecto la resolución que anuló las sentencias emitidas contra Vladimir Serrón por el delito de negociación incompatible Serrón seguirá con la condena de cuatro años de prisión suspendida por delitos de corrupción Bueno, esta es la información que tenemos de último momento Conmigo hasta un siguiente video informativo No te olvides de dar tu like, compartir y sobre todo suscríbete Gracias por ver el video